¿Una posible llegada a la línea de los Santos? ¿Ya está todo listo para la inauguración del estadio de los Santos? Ahí vamos, ahí vamos a marchas forzadas, se está preparando todo, se está muchísima gente trabajando para que el estadio esté en excelentes condiciones para el 2-3. Entonces, bueno, tenemos un compromiso muy grande con el estadio, con el equipo como se armó, entonces, bueno, va a ser un torneo, un semestre muy interesante. ¿Tiene la afición de Monterrey con qué ilusionarse para este partido? Yo creo que eso va a depender de lo que nosotros demostremos cada ocho días, lo que transmitamos dentro del campo de juego hacia afuera, es lo más importante. Hoy, en cuestión del trabajo de escritorio, ya se terminó con la contratación de Walter Gargano, ahora hay que concentrarnos y meternos todos de lleno en el trabajo del día a día y de cada ocho días en el campo de juego para que de ahí seamos capaces de transmitirle ilusión a la gente. O sea, va a depender de nosotros. Decirlo ahorita, de palabra, es muy fácil, el chiste es cada ocho días transmitírselo a la gente.